Las personas están usando el jengibre sin saber que hace esto a su salud. El jengibre por ser una raíz muy reconocida en todo el mundo es muy utilizada por las personas. Pero ¿en realidad qué causa esta raíz a nuestra salud? Pues hoy te diremos todo acerca de esta raíz. El jengibre es una raíz que contiene múltiples beneficios y propiedades medicinales. Y muchas de sus propiedades están respaldadas por estudios científicos. Su consumo se ha difundido por todo el mundo por los beneficios saludables que esta contiene. Sin embargo, muchas personas aún desconocen lo que puede hacer esta raíz económica y fácil de conseguir. En repetidas ocasiones la miramos en el mercado. Ignoramos que a un bajo precio podríamos tener un buen aliado para nuestra salud. Dime con qué nombre conoces esta raíz en tu país o ciudad. Como muchas personas no saben qué causa el jengibre en su salud. Hoy te compartiremos 7 beneficios muy importantes del jengibre para nuestra salud. Y además al final te diremos cómo consumirlo de la forma adecuada. Número 1. Ayuda a prevenir las gripes y resfriados. Esto porque el jengibre cuenta con propiedades antivirales que pueden actuar contra los síntomas de las gripes y resfriados. Esta raíz se utiliza desde hace siglo para aliviar las gripes, resfriados y la tos. Al contar con efectos antiinflamatorios, el té de jengibre puede reducir los síntomas de dichas dolencias en adultos. Número 2. Mejora la circulación sanguínea. El jengibre contiene magnesio y zinc, que son de gran importancia para mejorar la circulación sanguínea. Además, el jengibre cuenta con propiedades que disminuyen los lipos en la sangre, ayudando así a disminuir el colesterol malo y a prevenir enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, también es útil para reducir la fiebre y los problemas de sudoración excesiva. Número 3. Facilita la digestión. Esta raíz, además de mejorar la absorción de nutrientes en el organismo, también ayuda a aliviar los dolores abdominales, que suelen producirse cuando hay una infección estomacal. También previene y combate el estreñimiento, a su misma vez reduciendo los gases intestinales y promoviendo una mejor digestión. Número 4. Favorece la absorción de nutrientes. Si tenemos inconvenientes con el apepito, podríamos masticar un pedacito de jengibre antes de las comidas para estimularlo. Cuando consumimos esta raíz, garantizaríamos una mejor absorción de los nutrientes esenciales para nuestro organismo, porque provocaría la estimulación de la secreción del estómago y las enzimas pancreáticas. Número 5. Alivia los dolores articulares. Como ya lo hemos dicho, este ingrediente también tiene propiedades antiinflamatorias, las cuales ayudan a reducir el dolor de la inflamación de las articulaciones, así como también otras dolencias comunes. Número 6. Podría ser anticancerino. Algunas investigaciones, entre ellas un estudio acerca de sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, han encontrado que esta raíz puede tener sustancias anticancerinas capaces de frenar las células cancerosas en el colon y la próstata. No olvides compartir esta receta con las demás personas. Número 7. Refuerza el sistema inmunitario. El consumo regular de jengibre ayuda a reforzar el sistema inmunitario y mantiene las defensas fuertes ante posibles infecciones como gripes, resfriados o enfermedades crónicas. También se cree que podría disminuir el riesgo de sufrir un derrame cerebral. ¿Cómo podemos aprovechar los beneficios del jengibre? Existen muchas formas de consumir esta raíz para obtener sus beneficios y propiedades. Y hoy te traemos una forma muy simple de consumirlo. Y se trata de un té de jengibre con limón. Ingredientes. Una raíz pequeña de jengibre. El jugo de un limón. Una cucharada de miel de abeja. Una taza de agua. Preparación. Ponga a hervir la taza de agua en una olla. Mientras pique el jengibre en trozos pequeños. Ya que el agua esté hirviendo, agregamos el jengibre. Y lo dejaremos hervir por 10 minutos. Luego apague el fuego y déjalo reposar por algunos minutos para después colarlo. Enseguida le agregamos el jugo de limón y la cucharada de miel. Dime desde qué país o ciudad ves mis recetas para mandarte un saludo y darte las gracias. Modo de consumo. Se recomienda consumir este remedio por las mañanas. Este té de jengibre también ayuda a bajar de peso, acelera el metabolismo y limpia el organismo. Si tienes alguna duda de consumir este remedio, consúltalo con tu médico. Porque si bien el jengibre tiene muchos beneficios para la salud, puede no ser adecuado para algunas personas. ¡Gracias!